Este plan piloto se está desarrollando, como ya les indiqué, hace aproximadamente año y ocho meses. Cuenta con profesional calificado en las áreas de selección de los internos, en el área de tratamiento, en el área de reinserción social, de seguimiento de conductas, así como también se han desarrollado una serie de programas en el área educativa, en el área de formación laboral y en el área de reinserción laboral, porque cada una de las tareas que se desarrollan dentro del centro van orientadas exclusivamente a la capacitación del interno y la posible utilización de esos conocimientos y de esas herramientas una vez que salga a la vida social nuevamente. ¿Qué persigue el Proyecto Nacional de Humanización Penitenciaria? Busca justamente transformar esa mentalidad que a lo largo de la historia hemos tenido del sistema penitenciario. va encaminada justamente en la fe cierta de llegar a transformar no solo la mentalidad del interno, del privado, de libertad, sino la mentalidad de su grupo familiar, la mentalidad del entorno, la mentalidad de la sociedad. Eso es lo que buscamos con el Proyecto de Humanización Penitenciaria.